Efecto Vida Efecto Vida Efecto Vida Los problemas de los niños y adolescentes tienen una fisiología y una morfología muchas veces diferente a la del adulto. Estamos frente a un grupo de personas que tienen características que van evolucionando y cambiando hasta ya desarrollarla totalmente. Lo adulto ya estamos desarrollados, pero el niño va creciendo y es cambiante según va avanzando. Entonces, mi recomendación mayor es que busquen cirujanos pediatras para la corrección de patologías de sus hijos. Existen cirujanos con adiestramiento de un adulto que hacen cirugía pediátrica, pero lo que hace la excelencia a la hora de un profesional es la muchas veces que realiza eso. Entonces, sabemos que la práctica hace el maestro y sus hijos estarán más seguros y más en manos más profesionales y adecuadas cuando son de cirujanos pediatras. Nosotros nos encontramos en la clínica Dr. Rodríguez Santos, aquí en Villa Consuelo. Mis horarios son básicamente lunes, miércoles y viernes. Nos pueden localizar ahí. Y el teléfono de WhatsApp, ya sabemos que siempre estamos en contacto por esta nueva tecnología, es 809-350-8652. También nos pueden seguir por las redes, eso con arroba DR Cabrera Valerio, tanto en Facebook, en Instagram y también tenemos una página de información diario. Tratamos de dar algún tip, algún consejo, recomendaciones, tanto de patologías pediátricas como quirúrgicas, porque dentro de la formación para ser cirujano pediatra existen dos condiciones. O tú eres pediatra que te subespecializaste en la cirugía, o eres cirujano general que hiciste un entrenamiento en cirugía pediátrica. ¿Y en el caso suyo, cuál de los casos se cumple? Bueno, soy formado como pediatra, tengo cuatro años de formación en el Hospital Infantil Doctor Robert Rick Cabral, y en este mismo centro, que es el centro de atención mayor en lo que es pediatría en el país, también nos formamos como cirujano pediatra cuatro años más, es decir, que serían ocho. Pero actualmente ya la especialidad pasó a ser seis años, pasan dos años como pediatra y cuatro años como cirujanos pediatras. Bueno, pues agradecemos al doctor Carlos Cabrera por acompañarnos esta mañana. Ustedes también nos vamos a una pausa rapidito y luego retornamos con más del contenido de Efecto Vida.